Cuando, de paz, de muy poca donación, a pesar del pedido que tenemos, porque tenemos una representante de Caritas en los Altos, y me dio el informe de lo que necesitaba. Bueno, hasta el momento algo de sopa es lo que digo, pero calzado, frazada, leche, pañales, todo es lo que necesitamos. Eso está necesitando. Sí, sí. Y bueno, hasta el momento no tenemos nada de eso, ¿no? Es una colecta que queremos hacer hasta el sábado, para que vea si puede ser enviada el sábado. Bien. ¿Qué le dijeron de cómo es la situación, cómo está la gente? Bastante mal. Algo desesperante, me decía la señora, porque había tenido la oportunidad de llegar hasta los lugares más. Y bueno, mucha gente quedó con lo puesto. Así que, es lo que nos preocupa mucho. Aparte del comestible, para, están haciendo ollas populares, digamos, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido, lo que necesitamos, todo alimento. Situación también que suponemos debe complicarse por los niños, digamos. Y los niños, en primera parte, es lo que necesitamos, ropa para los niños, calzados, y bueno, la alimentación. ¿Qué horarios están? Nosotros, hoy, lo vamos a hacer de 8 a 12 y de 16 a 20. Suponemos que hay gente también en los barrios que quiere traer. ¿Ustedes cuentan con algún vehículo? ¿Alguien se acercó? No, vehículo no tenemos, no. Nadie se acercó a ofrecernos nada. Así que, bueno, retirar todavía no podemos. Bueno, ¿ustedes trabajan habitualmente con este tipo de colectas, con asistencia? Siempre, siempre, siempre lo hemos hecho con todas las partes necesitadas. La última fue con su chance. Y anteriormente, el año pasado, con el tema de la plata, que también fue mucho, ¿no? Muy buena respuesta, Usted. Bueno, ¿cómo ven esto de que se abran diferentes centros que hay una voluntad de la gente a ayudar, pero en distintos lugares, en distintos organismos oficiales, en distintas casas, incluso las familias y demás, se abren lugares para recepcionar las donaciones y expulsarlas? ¿No sería mejor concentrarla en un solo lugar después de llevarla? ¿Puede ser Cáritas, por ejemplo? Sí, por eso justamente hemos puesto como centro acá. Y puede ser, escuche yo, de las escuelas, están pidiendo a todos los niños que colaboren. De las escuelas siempre nos traen. Y bueno, familias, así que de alguna manera, oficial, no, no. Oficial de nosotros no hemos recibido a nosotros. Pero yo... ¡Gracias! ¡Gracias!